Canto un chufruido Canto un chufruido Campo de armonía Le traen sus versos Toda su alegría Canto un chufruido Campo de armonía Le traen sus versos Toda su alegría Le traen sus versos Toda su alegría Allá en nuestro campo Allá en nuestro campo La blanca Azucena La blanca Azucena El aire perfuma En noche serena El aire perfuma En noche serena Los bellos caballos De rojos colores Despliegan sus alas Dentro de las flores Los bellos caballos De rojos colores Despliegan sus alas Dentro de las flores Despliegan sus alas Dentro de las flores La esbelta palmera La esbelta palmera De regia belleza De regia belleza De regia belleza Es canto armonioso De naturaleza Es canto armonioso De naturaleza Hay en nuestro campo Hay un mil de flores Hay un mil de flores Que no tienen nombres Pero dan olores Hay en nuestro campo Hay un mil de flores Que no tienen nombres Pero dan olores que no tienen nombres pero dan olores, flores que no entran, flores que no entran al regio salón, al regio salón. Pero son felices de su condición, pero son felices de su condición, flores que conforme se sienten dichosas, en dar su perfume a las mariposas. En brindar su miel, en brindar su brillo, y brindar su brillo, y brindar su brillo, a la tierna abeja y a los pajaritos. A la tierna abeja y a los pajaritos, flores campesinas de ingenuos colores, que tienen de cielo sus bellos colores. Flores campesinas de ingenuos colores, que tienen de cielo sus bellos colores. Que tienen de cielo sus bellos colores, cuando invierno anuncia, cuando invierno anuncia, su entrada de ley, su entrada de ley. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan, libres del dolor. Cuando invierno empieza, cuando invierno empieza, tierra humedecer, tierra humedecer. Cantúnto es un canto al amanecer, canta el pajarillo, canta el labrador, canta el labrador, un himno que al cielo traduce el amor. Un himno que al cielo traduce el amor. La tierra mojada brota gusanito, que el pájaro lleva a sus bichoncitos. La tierra mojada brota gusanito, que el pájaro lleva a sus bichoncitos, que el pájaro lleva a sus bichoncitos.